Buxtage, aluetan. ¿Puaita tach a chech paniles alashiltich yustangens pa'anma? Ha, hunegatwa lek anmayullach be, ay to kocnyinsmunil. Ch'ichikocnyinsuach enaletzk ech palil, ma santaso h enaletzak aliletunshatsajik. O'hunsha, hankaneyul smak benal kokongop, maka kokongop alil, atchuchek ayok lo'o tset xlo lashi, lo'o ang, maka kotoyul nga ang tepal. Kaujil alcheik oxyul ghatut. 10 eltox ánma, jilal tatounox gemakxtoí, machuchin eltox nístex unín, jilal gánigox smakxe palkotip ox kocham Jilal kochach enko pa, jetschong eltich, boh jetschong melzo yulxatut Yungepalmach oktich koronavirus tiko sol, jilal koyixien ta ewaljín kochach enko pa Hune abishti, chaliltox kui balex absu palmaia pietsega, o hunex en puhba bal abishti